Morena sigue avanzando en la Ciudad de México, a través de sus gobiernos, que en las delegaciones que son diferentes y cercanas a la vez, en los principios que tienen y en la convicción del bienestar, pues se muestran claramente como está pasando aquí en la Cautemoc, en donde es la delegación con más obras en toda la Ciudad de México. No se hacía nada, no pasaba nada y empezó a pasar, y empezó a pasar para bien. Y bueno, pues evidentemente sabemos que panistas y pristas y perredistas se la pasan atacando todo. Ya hemos hablado mucho de la gata flora, no la vamos a volver a hacer, pero pues sí decirles que va a seguir avanzando. El proyecto alternativo sigue avanzando. Y por supuesto les queremos llamar a todos para que cuando empiecen a leer los rumores y las estupideces de algunos periodistas chayoteros, pues hagan caso omiso de eso y que no se dejen llevar por la sarta de mentiras que ahorita buscan que nosotros estemos solapando, negando o atacando en las redes sociales. Cada vez que nosotros estamos atacando un rumor o un chisme de la prensa vendida, del preanredé, pues resulta que les hacemos el caldo gordo. Entonces incrementamos la noticia, inflamos los hashtags y pues la verdad es que eso no nos conviene a nosotros. Cuando nosotros veamos un hashtag en contra de López Obrador, pues si queremos revertirlo, no es manera utilizando ese hashtag, es generando nuevos hashtags positivos hacia el Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces concéntrate, no se te olvide, no caigas en las trampas de los medios de comunicación, ni en los supuestos columnistas afamados que tienen fama más bien porque efectivamente el que les den dinero los hace más conocidos, pero no son amigos de la verdad ni son más certeros. Ten mucho cuidado porque la manipulación apenas está empezando a hacer su gran batalla. Gracias.